No comprendes Que te necesito Te amo y solo sé Vivir contigo Regresa junto a mí Estoy tan solo aquí Te espero Dijiste Tener Algo que hablarme Cómo Suponer Que iba a matarme No supe adivinar Detrás de tu mirar Dijiste Tú me dijiste Que no me querrías nunca más Cómo me diste No puedo seguir Sintiéndome Así de infeliz No te olvides más De lo que siento Ya no puedo estar Sinti un momento Regresa Por favor Y mira Cómo estoy Te espero Y te necesito Tú me dijiste Que no me querrías Que no me querrías nunca más Cómo me diste No puedo seguir Sintiéndome Sintiéndome Así de infeliz No te olvides más De lo que siento No te olvides más Ya no puedo estar Sinti un momento Regresa por favor Y mira Mira cómo estoy Te espero Te quiero Te quiero Te espero Te quiero Te quiero Y te necesito Te necesito Te necesito Te amo